Me compré un flamingo que caga Primero tienes que abrirle la boca y darle de comer a tu flamingo Es como un polvito anaranjado Si le tuve que empujar tantito Después le cerré la boca y me avisó cuando tenía que ir al baño Así que inmediatamente lo puse en el escursado Y empezó a cagar bolitas anaranjadas Le quité la tapa del escursado Y le escurrí todo el agua Y miren como se seca instantáneamente Y se convierte en la comida del flamingo una vez más